Hace cuatro años, ahora con su nuevo estilo, papá. Y apasiona la pared. Ay, ay, corazón. Ay, ay, corazón. Y en cartas de amor, de la lluvia, de la subestación. Esta gloria, de la fiesta, donde se quedó. Y en cartas de amor, de la subestación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!